Dime por qué tú te vas Dime por dónde vas ¿Por qué tú te vas? ¿Por dónde tú te vas? Dime, dime Porque tú te vas Dime, dime Dime por dónde vas Dime, dime ¿Por qué tú te vas? Dime, dime Dime por dónde vas Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!